Saludos amigos, bienvenidos a los videos tutoriales de Zeolitos Rodríguez. Miren, en esta ocasión voy a contestar la siguiente pregunta. Son muchas las veces que muchos de mis amigos me han preguntado que cómo convierten un documento en PDF. ¿Verdad? La extensión PDF es una extensión que la puede leer todo el mundo porque el lector de PDF es gratis y lo puede bajar del internet. Si usted crea un documento en un programa y esa persona no tiene ese programa en la computadora, entonces no podrá leerlo. Pero de todas maneras, lo que voy a mostrar es lo siguiente. Aquí tengo, por ejemplo, esta página de internet que de hecho es una de las tareas que tengo que hacer para la universidad, los programas de maestría. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar todo este material que es el que realmente me interesa convertir a un archivo de PDF. Ya lo tengo seleccionado, simplemente coloco el, verdad, el cursor en el inicio de donde quiero seleccionar, presiono el botón izquierdo y arrastro hasta seleccionar todo. Entonces luego voy a ir acá donde dice File, como que voy a imprimir esta página o este documento. Entonces aquí está la opción de Print para imprimir. Pero lo que voy a hacer es que no voy a imprimir esto a un printer físico, a una impresora física que tengo instalado en mi computadora. Lo que voy a hacer es que voy a elegir esto que está acá, Adobe PDF. Entonces el Adobe PDF es una impresora virtual, vamos a decir. No es una impresora física, sino que va a convertir ese documento. Puede ser un documento en cualquier programa de Word, de Excel, de PowerPoint, etcétera, una página de internet, lo que sea. Entonces lo voy a imprimir o a convertir a PDF. Bien, no me interesa imprimir la página completa, solamente me interesa imprimir lo que he seleccionado. Por ejemplo, en el internet, si usted selecciona todo, a veces hay páginas que lo que se ve realmente es mucho más de lo que se va a imprimir. Hay páginas de internet que tienen, cuando usted lo imprime son muchísimas páginas. Usted tiene que tener cuenta con eso. Si fuera un documento, por ejemplo, de Word o de Excel y nada más quisiera convertir una o dos páginas, etcétera, entonces aquí pudiera hacer esa selección. Pero lo que me interesa de nuevo es esta parte que está acá, seleccionar, entonces le voy a dar a Print. Y lo que va a suceder es que esto que yo acabo de seleccionar se va a convertir. Miren acá, donde aparece este documento que dice Save PDF File As. Entonces prácticamente me está diciendo que guarde esa página. Voy a seleccionar la carpeta donde la quiero guardar, por supuesto. Ok, entonces esto se llama Tareas Unidad 6, por ejemplo. El nombre que usted le quiera dar, entonces simplemente le voy a dar a Save. Y en unos segundos, ese documento se convertirá en un archivo de PDF. Así que esa es la forma en cómo se convierte un archivo en cualquier formato a un archivo de PDF. Quiero recalcar que esa impresora de Adobe PDF, la razón por la que yo, aquí está el documento ya convertido. La razón por la que yo la tengo en mi lista de impresoras es porque yo tengo el programa completo, full, de Adobe Acrobat Pro, que realmente es un programa bastante caro y casi nadie lo tiene, al menos que usted sea un profesional. en la materia de publicación, diseño, etcétera, que utiliza en este programa. Así que para usuarios común y corriente que no tienen ese programa, pueden bajar esa impresora de PDF desde el Internet gratis. Entonces pueden utilizar Google y buscar impresora PDF. Y hay muchísimos programas, no solamente Adobe produce estos impresoras de PDF, cualquiera que baje realmente no importa. Así que nada, hemos concluido este pequeño video y de nuevo esa es la manera en cómo usted convierte un documento en cualquier formato, verdad, que usted tenga, un documento a un documento de PDF. Como siempre, espero que hayan aprendido algo y hasta mi próximo video. Bye bye, hasta entonces. No, 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 no.